¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! José Rivera, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo va todo? Está todo bien de arreglar. Defíneme la constitución dominicana en tu opinión, aparte de la definición a quién ha resultado favorecer en los últimos años, a ti como ciudadano, a mí como agitador social, al pueblo dominicano, a ese grupo de élite, a esa élite, a esa playa de hombres y mujeres que se creen estar por encima del bien y del mal y que hoy ha degenerado en una clase que se llama la política. Ha favorecido a todos los perversos políticos, cual este pobre pueblo no ha sido capaz de unificarse para defender el derecho que no asiste a todos. Hasta un día que este pueblo despierte, pues nos unificaremos a decirle no a tu perversidad política, no importa quién ha sido porque la constitución de la República es la carta magna para la defensa, pero desde que Balaguer dijo aquella palabra, la constitución no es más que es un pedazo de papel, ahí mismo se perdió el respeto de nuestra constitución del 65 para acá, Félix. No es. Pueblo dominicano, pero quiero hacer una denuncia, Félix, por este mismo medio. Este programa es suyo. Sí, gracias, Félix. Ay, no me lo cierren. No, él dijo que quería hacer una denuncia. Él dijo que quería hacer una denuncia, lo sé. Vuelve a llamar. Saludos. Buenas tardes. Sí, ¿quién nos habla? Ramona de Jiménez, Sabana Pérez. Adelante, Ramona. Pablo Norte, desde Pedro Santana hasta nuestros días, la constitución ha beneficiado a los políticos y seguirá haciéndolo por los políticos. Ahí está. Usted sabe, preparémonos para eso. Gracias. Nueva generación. Buenas tardes. Gracias a usted. El 13 de junio de este año se promulgó la constitución vigente, ¿verdad? 13 de junio del 2015, a la que se modificó, ¿verdad? Se modificó la del 2010 para el único caso de incluir lo de la reforma, lo de la reelección presidencial. Para eso fue que se modificó y la nueva, entonces, de 40 modificaciones y 34 para la reelección presidencial. Ya ha sufrido, desde el 6 de noviembre de 1844, que se promulgó el primer texto constitucional en la ciudad de San Cristóbal. ¿Verdad? Esta constitución en términos de independencia judicial, la independencia del término, el principio de la independencia judicial, ese principio ha sido una quimera, ha sido un texto alegre, ha sido letra muerta. No ha habido realmente una independencia, un respeto a los poderes del Estado, porque siempre vemos que un poder se inmiscuye en los asuntos de otro. Y respetando, y respetando el sagrado texto constitucional que consagra y establece el respeto e independencia de cada uno de los poderes del Estado. Saludos, buenas tardes, ¿y quién nos habla? Buenas tardes, Vitorino. ¿Con quién hablamos y de dónde? Me habla Isidro Cruz Díaz, de Antillopada, provincia de Montecristi. Adelante y rapidito, mi caballero, su opinión sobre el tema. Esto nomás le beneficia a los políticos, porque ellos nomás la usan cuando les conviene. Y se acuerdan de ellas cuando les conviene, únicamente. Tú viste que fue un funcionario de esos que tenían que estar ahí hoy. No fue nadie. Y hace años... A ellos no les interesa eso ahora. Hace años que ha venido... ¿Cuándo quieren hacer de la de ellos? Sí, señor. Hace años... Exacto. Muy bien, gracias por esa llamada. Muchas gracias. La constitución es importante para ellos cuando quieren ir a brevar y a beber, a beber de esa fuente. Cuando quieren ponerse el traje de ella a la medida. Pero hoy, esas que viven violando, esas que viven ultrajando, hoy le dieron con el látigo de desprecio. Vaya, ¿quién fue a San Cristóbal a conmemorar el nacimiento de la ley de leyes? De la carta suprema de la nación. ¿Quién fue a San Cristóbal? ¿Quién? ¿Eh? De esos charlatanes. Cuando el primero que debería estar en San Cristóbal proclamando un aniversario más. Ese mismo que tú lo ves el 27 de febrero recibiendo honores militares. Ese es el primero que debería estar en San Cristóbal hoy conmemorando el 171 aniversario de la Carta Magna. Ah, pero el otro día, él mismo fue a promulgarla. Él fue, él fue, Flor. Allá, al Congreso. Ah, ¿eh? ¿Eh? Que yo fui, sí, porque ese día me tocó a mí. ¿Eh? Me tocó a mí y fue allá. Ay, Santa Constitución, ven, muchachita. Y, roh, se hizo en ella. ¿No? Y hoy, el mismo Danilo y todo eso, senador, y todo eso, todas esas burundangas que ustedes lo vieron ese día. Ay, doña Cristina Lizardo, de negro, muy linda, su cosa. Y don Abel, traje de gala. Todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, en el aula magna, en el salón, en el salón de la Asamblea, Congreso, ¿cómo llama él? La Cámara Alta, ¿cómo que le dicen? Senado y la Cámara de Diputados se unieron. Y, entonces, en Asamblea Constituyente, y todo eso magno, invitados especiales. Ahí sí fue en todo el mundo. Ahí sí tú veías todos los grandes altos dignatarios de la nación. Ahí no iba fulano y se echaba, y se echaba de menos. Y todo el mundo cuestionaba, no, ¿y por qué no fue fulano? No, no era necesario. ¿Irá el presidente? No irá. Ahí sí, ¿eh? Ahí sí. Para dar a luz, sí está bien ella. Pero cuando fue, no, de Dios mío. ¿Eh? Cuando nació la Constitución, que fue el 6 de noviembre del 44 del siglo pasado, no, del, ni siquiera, no, de los, 1844. Y que cada año se conmemora un nacimiento. Ya van 171 años. Y hoy en San Cristóbal, en conmemoración de tan grata fecha, de tan memorable fecha y acontecimiento, ahí no vimos a nadie. Quizá las autoridades locales. Es el reflejo de un irrespeto, de un desprecio, ¿verdad? A una, a lo que es la ley de leyes. La ley de leyes que, cuando nos da la gana, nos la pasamos por donde no del sol. Buenas tardes, dominicanos.